Música Listo, capítulo número 3, marcas y modelos En todo el mundo se produce música y en todo el mundo hay buenas marcas No muy buenas, cosas muy necesarias y algo que dices, nada en especial No hay ningún problema en mezclar una buena mezcladora PB, una Soundcraft, una Mackie Con un buen ecualizador DBX, un CLARK, un BSS Con un buen maximizador, con un Apex, con un BBE Con un buen crossover que sería con un RAIN, con un Ashley O un procesador DBX o un BSS Amplificadores, pues son sin fin de marcas y modelos Durante todos los años han ido cambiando modelos entre ellos Que sí, siempre es bueno ir a la vanguardia Porque nos vamos a topar con una edad en la que los equipos Nacen con una obsolescencia programada Equipos muy nuevos, sí es muy común El de problemas muy frecuentes Y tristemente ya están hechos para que fallen Lo hacen así porque si no nunca venden otro Ojo, eso no significa que sean malos o que requieran de un cuidado especial También no es muy bueno tener las cladoras muy viejas Porque empezamos a tener problemas de partes Partes y repuestos, de muchas ya no hay Reproductores, sí, en su momento fueron muy buenos Los de CD, lamentablemente buenos modelos Como un Denon 2600, ya no hay nada para ellos El Denon 4000, una maravilla Ya son pocas las partes que hay para ellos Si es bueno ir a la vanguardia Sí, procesos digitales han mejorado muchísimo Y en ese aspecto sí es principalmente de donde viene la música Mientras más nuevo, mejor Mezcladoras, buenas, grandes de batalla Sí hay unas muy buenas PIL 701, MR7, ya no hay muchas partes Pero aún así en el mercado hay cosas muy buenas No necesariamente hay que casarse con modelos Llamémosle clásicos De ahí para adelante hay mezcladoras digitales También una maravilla Las nuevas 1850 de Denon Todo tipo de cosas Sí tienen una más larga vida Y están pensadas para esos usos Unos usos más de batalla Buenos ecualizadores Ahí es donde entro en detalle Todos los equipos En especial los ecualizadores Las bandas deben de ser suaves Si ya están todas duras Va a haber problemas en muy larga vida Todo aquí depende Qué vida hayan llevado en los equipos usados Una vida de estudio No es la misma vida Que una vida de lujura y perdición de un andro Entonces sí, depende de dónde vengan Qué tanta vida van a tener más adelante No hay ningún problema en unir equipos No hay ninguna marca que cubra de pie a pie O sea que no importa Principalmente lo interesante entre ellos Entre lo que viene de Inglaterra Aquí marcas buenas como un CLAR La conexión es en baja impedancia Regla Uno siempre va a ser tierra El dos cambia entre positivo y negativo Tres cambia entre positivo y negativo Este cambio entre los dos pines Se fue dando conforme se fue unificando Todo el audio Tanto de Europa como de América Hay amplificadores Que en su conexión de Llamémosle STR De lo que es balanceado La punta es negativo El ring es positivo Y el LED siempre va a ser tierra Esta configuración es de un QSC 1500 del viejo También un CRES Un CRES DSS Viene en esta colocación No hay ningún problema en mezclarlo Con los demás equipos Mientras se respete Y se controle de la misma manera Eso significa que Si yo meto un CROSSOVER DBX Que el 2 es positivo No hay problema Si yo lo meto en amplificador Mientras mi cable va a ser girado Para que la conexión me coincida Con un QSC Que la punta necesito en negativo Esto donde lo sabemos En la parte de atrás de los equipos viene Y si no En los manuales Es donde dice que frecuencia Que afectación hay Si yo pongo una señal inversa La bocina la mete Cuando viene un pulso positivo A que si yo la pongo A colocación polarizada Como debe ser El cono debe salir Esto hace que Haya un desfase Causado por señal Ni por la caja Ni por el poder Viene la señal Entonces no hay ningún problema En mezclar buenas cosas Para tener Un buen equipo O sea que puedo mezclar Una mezcladora clásica Con un reproductor digital Con un buen maximizador Con poderes clásicos No necesariamente Tienen que ser De última tecnología Entonces Para tener un buen resultado Mientras se respete La polaridad de la señal Y como viene No hay problema ¿Listo? 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 Gracias.